Es Halloween, y ya saben lo que eso significa. Calaveras, Goblins y Hombres Lobos, Fantasmas, Vampiros y Mikami. Mikami. ¡La cheta fantasma! Hoy jugaremos un clásico que no muchos conocen, un juego que dio nacimiento a una saga de 4 y que inspiró a muchos otros. Pueden ver a gente como Borghi hablando maravillas del juego, y realmente tienen razón, es una joya perdida en un océano de misticismo japonés. El juego es un point and click, y es pionero del survival horror en la con... ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿John Tron ya hizo una review de Clock Tower este Halloween, y si yo lo hago, también se van a dar cuenta de que solo soy una copia barata y que no valgo nada? What the fuck, YouTube? Downfall es un juego indie point and click, en el que básicamente estaremos en Silent Hill. Si Silent Hill fuera un motel de carretera. ¡Es un momento! El juego comienza con Shao de Ivy, saliendo de su auto junto a su mujer, Ivy, quien parece estar sufriendo alucinaciones un tanto... oscuras. ¡Es rey en la sangre, Shao! ¡Qué hermoso! I can't see the true faces of the bad. Mother Mary, don't let me fall. Hostia puta, como no te calles, mujer, te juro que te parto la madre. Luego en toda la recepción del hotel deberás hacerte atender. ¡Atendedme! ¡Atendedme! ¡Soy un hombre respetable y exijo que me atendan! Ya está. ¿Ya terminaste? Momento musical de lado. ¡Que te voy a dar la golpiza de tu vida, mujer! Disclaimer. En el canal del Trapo del Ocho no apoyamos a la violencia contra las mujeres. A menos que sea muy gord. Sí, sí, mira, sí, sangre un poco más para mí. Oh, sí, por favor. También al preguntar por qué el pueblo parece un jodido pueblo fantasma, nos cuentas acerca de la matanza que llevó a cabo un psicópata con un hacha. Pero que más que nada es porque es temporada baja. En serio, ¿te vas a creer eso, Joe? Quiero decir, esto tiene bastante mala pinta. Tal vez debería... ¡Ah, no, no! Ahí vamos. Ah, ok. Finalmente decidimos quedarnos en una habitación en el primer piso y nos piden encarecidamente que no molestemos a la mujer del departamento 102. No sé, Joe. Pensé que podría ser un poco más escandaloso. Ah, luego se ponen a discutir en el pasillo. Lovely. Es de mañana. Amanece un nuevo día, lo que significa tener una nueva oportunidad para recuperar nuestro matrimonio. Sí. Hoy es el día, estoy seguro. Hoy podremos superar la adversidad, Ivy. Hoy pod... Ivy? Ivy? ¡Esa zorra me ha dejado por el plomero! Llego al cornudo, sale de la habitación y baja al comedor para encontrarse con un escenario aterrador. Ya no hay medialunas. Ah, y el comedor está repleto de cagares con máscaras. Digo, respetables huéspedes. Eh, Manuel, no te voltees ahora, pero hay un hombre muy maleducado mirándote fijamente. Válgame Dios, Claudio. ¡Qué descaro! Volvemos a la habitación, agarramos el cuchillo y no comemos nuestro desayuno. Pero señor Demis, el desayuno es la comida más importante del día. ¡Shut up! En la recepción nos encontraremos con Lucifer, el gato que come llaves. Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Al entrar a el cuarto 102 nos encontraremos con Sofi Ninia, una de las cuatro memorias de Sofi, una entidad que come huéspedes y que vive en el hotel. Nuestro trabajo será asesinar a las cuatro sophies para poder entrar al mundo del espejo y salvar a Ivy antes de que sea demasiado tarde. Ahora a explorar el hotel. Nos encontraremos con el Doctor Z, un científico muy carismático con un gusto por la lectura... excéntrica. Encontraremos la memoria de la joven Sofi, la cual sólo quiere engordar para que su manager se enamore de ella. Y su manager es un tipo muy, muy irritante. También encontraremos a otra encarnación de Sophie al borde de la muerte. A ver, a ver, cae detrás el platillo número uno. Discúlpeme, señor Show, pero sería un buen momento para irse lo más lejos posible después de encontrar una cabeza humana dentro de un platillo de comida. Estoy bastante seguro que Bayonetta se puede tirar sola. Inyectamos a Little Sophie con el líquido encontrado en el sótano y muere lentamente. Bueno, ya que estamos acá, luego de un sueño donde matamos a un gato, nos llega una carta que nos indica que vayamos al estudio de cine. Ya sabes, aquel en donde pasaron cosas terribles, aquel que fue abandonado por los acont... Ah, no, no, ahí vamos. Oh, ok. Chau. Jeje, sexy. Tienes una cara con mucha resolución. ¿Tienes por aquí a menudo? Eres del tipo silencioso, ¿verdad? Mientras tanto, en la Boda Cueva. Agnes, mejor conocida como la fémina que se pasea con traje de novia, tiene un sueño húmedo con su estrella de rock favorita. Orlando Bloom. Es, 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 es Orlando Bloom. Es, es, no hay, no hay vuelta, es, no, es Orlando Bloom. ¡Orlando! Orlando es el guía de los sueños, quien debería orientar a Agnes a lo largo de su travesía. Claramente va a volverse un personaje muy importante en la historia... Oh, para escapar del Psycho nos esconderemos en lo que parece ser un armario. Solo que hechizado por Harry Potter. Allí conoceremos a la reina de los gusanos, una amable señora que no me molestaría nunca más en mi vida volver a ver. Sí, vamos al patio trasero con la pala y desenterraremos nuestro... Cambia los cerebros, abre la llave de gas, prende el urno, rompe el espejo, agarra la cerveza, das en el manajer y... Unas o fíbeos. Ah, no, momento de soñar con... Eh, nada. Bueno, supongo que eso es algo... ¡No, no, 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 I'm not going! ¡Fuck you, Ivy! ¡Fuck you! ¿Oí estás, querida? ¡Qué alegría volver a verte, griquita, ¿vías? Ahora podemos hacerle el líquido de la muerte para la Sophie que quiere engordar, y juro que al hacerlo descubrimos que no solo se puede hacer dafta con una licuadora. ¡Fuck you, Ivy! ¡How there! ¿Es esto algo regular? ¿Recepcionistas de hoteles que son depravadas sexuales y quieren acostarse con cualquiera? Porque ya mismo estoy haciendo una valija, para salir a recordar el mundo, señores. Inmediatamente. No me importa lo que haya pasado en la película Hostel. Tiene que ser mentira. Esto es la realidad. ¡Esto! Básicamente ella nos dice que nuestra mujer no nos merece, y obviando el hecho de que está muerta, ella podría ser una mejor amante. Y entonces llega el momento de elegir. Pasión desenfrenada con un cadáver... O lealtad. Yo soy un buen tipo, pero... Está pixelada, mujer. Está prendiendo, está pixelada. Si cortas por lo sano, ella se pondrá a llorar y te maldecirá. Caso contrario. Terminada esta secuencia, vamos a asesinar la cuarta Sophie. Y ahora ya es tiempo de... Fumar un cigarrillo. Digo, no sea cosa que nos estemos, eh... Estresando, ¿no? Tampoco es que estemos apurados por nada. ¿No? Despídate de tu acompañante y atraviesa el espejo, en donde al igual que Alicia llegarás a un mundo fantástico y hermoso en donde... ¡Ach! No, no, never mind. Una vez asesinada la última Sophie, después de la verdad... ¡Evie ya está muerta! ¡Noooo! Si tan solo no me hubiese detenido a fumar este cigarrillo. Pero bueno, ahora que está muerta, solo queda llevarla a la tumba y llevarla en silencio, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Joe? ¿Joe, a dónde vas? Joe, pues el amor de Dios, ¿qué estás haciendo? ¡Joe! Pues parece que Joe decidió llevarla a la silla a la híbrida que según el Dr. Z puede revivir a la gente, con la esperanza de poder revivirla. Pero justo cuando él está en proceso, algo inesperado ocurre. ¡Oh no! ¡Eres tú! ¡Tú, maldito! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tú! Pues sí, aparece este personaje que jamás había aparecido, y la historia da un giro absoluto, dejando todo lo que conocemos patas para arriba, y haciéndonos cuestionar nuestra propia visión de la realidad. ¿Podrá Joe revivir a Ivy? ¿Quién es este misterioso hombre que intenta detenernos? ¿Todas las resucionistas del mundo son sexópatas? ¡Descubran el próximo episodio a la misma Downfallora, en el mismo Downfall canal! ¡Hey, Pixelfílicos! Gracias por quedarse hasta el final. Si les gustó el video, no se olviden de darme gusta y compartirlo, así, más gente puede gozar de mi hermosa voz. Lamentablemente, a mitad de la grabación, hubo unos problemas con el micrófono, y, bueno, espero que no se hayan notado demasiado. Aunque recomiendo que jueguen al juego, les dejaré un video especial con los finales para que la gente que no tiene tiempo pueda ver cómo termina esta maravillosa aventura. Muchas gracias a Ricardo Jean por recordarme la existencia de Downfall, y si les interesó la estética o la historia, les comento que el creador de este juego también es el creador de The Cat Lady, así que probablemente quieran echarle un ojo a ese juego también. ¡Feliz Halloween, feliz Día de Muertos, y feliz Samerhain, si hay algún descendiente celta viendo el video! ¡Llámame! ¡Gracias!